Organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, en colaboración con la UNCE, se realizó el cuarto encuentro de escritores en homenaje a Betty Alba y el sexto Festival de Poesías del Sol. Nosotros organizamos este año en homenaje a lo que van a ser los 100 años del grupo o del Movimiento Cultural La Brasa, que ha nacido aquí en Santiago del Estero en el año 1925, en la Biblioteca Sarmiento. Va a haber una serie de charlas y conversatorios de todos los intelectuales de aquí, de Santiago del Estero y profesores de la Universidad Nacional, que van a dar su óptica desde distintos puntos de vista, por ejemplo histórico, desde el punto de vista del teatro, de la poesía, de la literatura, de la filosofía, con relación a lo que ha significado este Movimiento Cultural La Brasa para Santiago del Estero y para el país. Es mi primera vez aquí en la provincia de Santiago del Estero. Muy contento para participar de este encuentro, por un lado, pero fundamentalmente de las primeras jornadas de literatura infantil y juvenil que van a comenzar mañana. Así que estoy en representación de un colectivo muy grande de gente de la República Argentina apoyando esta iniciativa de la licenciada López Paz y muchísima cantidad de investigadores y escritores. ¡Gracias!